Nos vamos a otro tema. Tres semanas en huelga cumplieron los vendedores de la empresa de CECINAS PF sin que sus empleadores den señales para resolver el conflicto. En la quinta región son más de 30 los afectados, mientras que los sanantoninos en paro dijeron que no cesarán en su reclamo por mejoras laborales. Ya se cumplieron tres semanas desde que los trabajadores de la empresa de CECINAS PF, Productos Fernández, decidieron iniciar una huelga por mejoras laborales sin que hasta el momento el empleador dé alguna señal para terminar el conflicto. La situación tiene muy aproblemados a los trabajadores que en el caso de San Antonio relataron su situación. Nosotros lo que estamos solicitando es que haya un reajuste a nuestros salarios, que tengamos una asignación de gratificaciones dignamente que no hemos tenido, no tenemos colación, no tenemos asignación de movilización, o sea en ese fondo no existe absolutamente nada. Solo existe un contrato que fue el que sellamos hace años atrás cuando entramos y de ese proceso hasta ahora no ha habido ninguna negociación al respecto, nada. Lo más grave es que en las tres semanas de conflicto, según relataron los afectados, la empresa de CECINAS PF ha minimizado el reclamo de los trabajadores ignorando por completo sus legítimas aspiraciones de obtener una mejora laboral. No obstante, el desdén de sus patrones, los empleados afectados aseguraron que no piensan desistir en sus demandas. Desde que se votó esto que fue el 8 a las 12 de la noche del día jueves 8 de agosto, hoy día ya tenemos aproximadamente 10, 15 días que ya se tomó carta en el asunto, ya gente se bajó de este proceso, gente que había mandado carta de desafiliación durante el periodo de la negociación, entonces hoy día nosotros estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias, hasta lo que significa esto, no sé, 15 días más, 10 días más ahora mismo, pero en el fondo es tratar de que la empresa tome carta en este asunto y poder darnos un poco de todas las utilidades que ha obtenido, que han sido tremendas utilidades, tremendas utilidades. Hasta el cierre de esta edición informativa continuaba la huelga de los trabajadores de PF que en el caso de la región de Valparaíso afecta principalmente a la planta de Concon, a cuyo sindicato están afiliados los empleados de Productos Fernández de San Antonio. ¡Gracias!